Shakiri jugadorazo, y Bayern Jugadorazo Shakiri para tener su estilo en su centro Jugadorazo Buen centro, justo en la cabeza Buen cabezazo también Se le vienen las fantasmas a Brasil Brasil Que tal, cabezazo William cara de sano Nada que el bar, que puta madre Oblazo Shakiri dice el marahona suizo Buen el bachar